Los miembros del equipo negociador del acuerdo de paz firmado en 2016 criticaron el poco desarrollo que han tenido los compromisos del Estado con los combatientes. Eduardo López Cucco. Mónica, los ex negociadores están de acuerdo en que, en cambio, miembros del gobierno y de su partido han incentivado los sentimientos de división y odio contra el pacto de paz. El consejero Archila dice que la administración Duque sí tiene que mostrar. El ex ministro del Interior y uno de los principales miembros del equipo negociador del gobierno Santos, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno Duque redujo el acuerdo a la JEP, a la Comisión de la Verdad y al presupuesto para los reinsertados y se olvidó del resto, que es casi todo. Incluida el desarrollo del campo colombiano, el cambio en el enfoque de la sustitución de cultivos, la inversión en los 170 municipios Pérez y la profundización de la democracia colombiana con una reforma política y electoral. Nada de eso se hizo en los últimos tres años. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, aunque admitió algunos avances, enfatizó en las omisiones y en el olvido en qué quedó la reforma política. Creamos canales para una modificación sustancial de la forma como se toman las decisiones políticas, pero en esto no se ha hecho nada. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, no está de acuerdo con la visión negativa del desarrollo del acuerdo y afirmó que el gobierno ha hecho más de lo que le tocaba en estos tres años. Son 13 mil excombatientes. El doctor Andrés Stapper tiene los excombatientes 98% bancarizados, el 85% en pensiones, el 85% en salud. Entre empleos y empresas, hoy en día la mitad de los excombatientes tienen un ingreso fijo. Sin embargo, el asesinato masivo de excombatientes en estos cinco años ha sido el aspecto negativo más aterrador de los desvíos del acuerdo de paz. Más de 280 firmantes de la paz han sacrificado su vida. Una vez que dejaron las armas e intentaron reincorporarse, cientos están hoy amenazados en el país y eso obedece sin lugar a dudas a que el acuerdo no ha sido implementado de manera integral. El senador Julián Gallo del Partido Comunes, exnegociador de la guerrilla, destacó que la guerra con la pérdida de vida de lado y lado se acabó. Son incuantificables las vidas que nos hemos ahorrado después de una guerra de más de 50 años. Pero tal vez lo que resume la decepción del poco desarrollo de estos cinco años es lo que dijo de la calle. Mientras sigamos empeñados, una parte de la sociedad que además se expresa a través del partido de gobierno, alimentando el odio permanentemente, pues va a ser muy difícil. El propósito es la reconciliación. En contraste con el tire y afloje interno, la comunidad internacional siempre ha estado firme en el acompañamiento y apoyo al pacto firmado en 2016.